La pregunta de la semana. Chiqui es un español muy mexicano. Hija, perdóname que el otro día me fui al gimnasio y al final se me olvidó dejar que el desayuno. Hace casi una década llegó a vivir a la capital del país. Era feliz como actor y conductor hasta que una operación estética relativamente sencilla le cambió la vida para siempre. Bueno, pues ya me voy a poner en manos del doctor Raúl. Vamos a quitarse el famoso escroto del ojo. Y con él yo creo que me haré luego una bufanda. Bromeaba sin saber que a sus 50 años estaba a punto de perder la vista en uno de sus ojos. Operación hecha, veamos cómo queda. Salió caminando de la clínica, pero al llegar a casa un inesperado coágulo sanguíneo comenzó a preocuparlo. Me quitaron de aquí piel, me quitaron las bolsas. Al igual de aquí, lo que pasa es que aquí en estos ojos se complicó un poquito. La inflamación era tan fuerte que en la madrugada corrió al hospital. Al otro día trataron de salvarle la visión, pero era demasiado tarde. Ese momento es muy fuerte. Tú dejas de oír a la doctora y aunque la doctora te lo quiere decir de la mejor manera, es tú empiezas solo a oír el... No oyes nada realmente. Consultamos al cirujano plástico Rolando Samper que no tiene que ver con este caso. Nos dijo que este procedimiento llamado blefaroplastía se realiza comúnmente en el consultorio del médico con anestesia general porque así sale más económico y reconoció que intervenciones como estas conllevan riesgos como el sangrado posoperatorio que sufrió Chiqui. Se te cae el mundo encima. Riesgo que el propio actor conocía, aún así no deja de lamentarlo. Te sale odio, te sale... Las regaderas son lágrimas. No puedo a día de hoy escuchar todavía canciones porque me pongo triste. Doloroso testimonio que espera sirva para que nadie más sufra lo mismo. El aceptarnos muchas veces de decir, no manches, si tienes esas tres arrugas, son tres arrugas de pura felicidad. El actor ha comenzado poco a poco a recobrar sus actividades, inclusive a trabajar, pero aún se está adaptando porque sabe que su vida nunca volverá a ser la misma.